Hola amigos, soy KoloClorado y hoy les vengo a mostrar más o menos cómo funciona este pequeño jueguito muy divertido llamado Armadillo Run. Bueno, este es el menú de inicio del juego y... bueno, acá tenemos las distintas opciones, por ejemplo, Start Game. Cuando ustedes empiecen el juego van a ver que solamente tienen este nivel para jugar. Yo tengo todos los otros porque los estoy desbloqueando. Bueno, le damos click al nivel. Bueno, el juego consiste en que la pelota esta, que en realidad es un armadillo, no sé por qué mierda es un armadillo, pero bueno, es un armadillo. El juego consiste en que el coso este quede en el círculo celeste. Tiene que permanecer unos segundos en el círculo celeste. Y de ahí ganamos el nivel y pasamos el orden. Vean, por ejemplo... Ahora les voy a pasar a explicar un poco cómo son las herramientas que tenemos para poder llegar. Por ejemplo, nosotros le damos play acá y bueno, una cagada, se cae todo, ¿no? Bueno, ahora tenemos que editar el nivel para que nuestro armadillo llegue hasta acá. Para eso tenemos distintas herramientas, como por ejemplo esta, que son como barras pero elásticas. Después tenemos esta, que es una goma, que es una goma que se estira. Vean, por ejemplo, esta es una goma. Después tenemos esta, que son barras metálicas, sólidas. Después tenemos esta, que son planchas de acero. Son planchas de acero, así como estas que están acá. Después tenemos esta, que son barras pero de goma, son muy caras estas. Después tenemos esta, que es goma, que no sé para qué mierda son, pero bueno. Solamente sé que se estiran, o sea, se compactan y después cuando les ponemos play, se estiran de golpe. Después tenemos esto, que esto sería lo más caro de todo, que es un cohete. Y bueno, estas serían más o menos las herramientas que tenemos en el juego. Y después tenemos una herramienta, otra herramienta más. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una cosita. De esta herramienta. Nosotros tenemos una herramienta que es para controlar la tensión de los objetos, ¿no? Y bueno, para controlar la tensión de los objetos, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, primero tener un objeto que sea elástico, ¿no? Después hacemos clic en esto que dice acá, tensión. Hacemos clic y va. Le hacemos clic al objeto que le queremos controlar la tensión. Hacemos clic, lo tenemos apretado. Y si lo hacemos para arriba, se sube la tensión. Para abajo, se baja. Bueno, el juego es muy divertido. Está muy bueno. Es para pensar en otras cosas. Y bueno, jueguenlo. Les va a gustar seguramente.